Que tenemos que poner más énfasis en nuestra vocación de servicio porque los padres que viven también tiempos difíciles por la pandemia exigen más de nosotros. Permite poder brindar lo mejor de mí a los pacientes que vienen a este servicio de emergencia, a nuestros niños que vienen a este servicio de emergencia buscando recuperar su salud. Realmente ha sido difícil, pero tenemos que sobreponernos, luchar y curar y esa es nuestra misión como médicos. Durante estos difíciles tiempos de pandemia, los médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña han permanecido de manera indesmayable en primera línea de batalla contra la COVID. 19. Pese a las dificultades y el riesgo al contagio, estos hombres y mujeres han puesto toda su energía, conocimiento y experiencia para que nuestros pacientes recuperen su salud y vuelvan a sonreír. Han pasado ya casi dos años de esta terrible epidemia y mi agradecimiento muy profundo a todos y cada uno de ustedes por ese trabajo en la primera línea. Además de cuidar la salud física de los niños, muchos se han convertido en sus padres sustitutos, brindándoles afecto y un ambiente cálido que favorece su recuperación, demostrando así su compromiso y amor por los niños y adolescentes del Perú. También un saludo muy especial y sobre todo a sus familias, a todos los médicos del Perú que de alguna manera han ofrecido incluso su vida para compartir este mal. Ellos también son héroes, como lo fue en algún momento nuestro maestro y guía Daniel Alcides Carrión García, quien hace 136 años ofrendó su vida en beneficio de la salud de todos los peruanos. Los médicos INSN no solo destacan por su gran vocación de servicio, responsabilidad y entrega, sino también por estar altamente capacitados y su ardua labor docente e investigadora. Nuevamente reiterando mi saludo a todos y cada uno de ustedes, queridos colegas, sigan en su trabajo, sigan en su responsabilidad para sacar adelante la salud de todos los niños del Perú y de todos los peruanos. Gracias. 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 Gracias.